De doble jornada de trabajo, de mucho ímpetu para asumir las responsabilidades en tareas importantes del desarrollo del país, del seguimiento a la familia y de muchos otros temas que atañen a la Federación de Mujeres Cubanas, hablaron las granmenses en su Asamblea Provincial X Congreso. Más de 200 participantes debatieron el funcionamiento de la FMC, expusieron interesantes experiencias y analizaron cómo sumar a las jóvenes a la organización de forma más creativa. Yo soy una de las que todos los años salgo la mejor recogedora de café de mi municipio. La guía soy yo allí en mi zona, en todo. Yo incorporo a las mujeres y las guío para recoger café. Todos los días me levanto a las 5 de la mañana y las mujeres me siguen, y los hombres también. Todo el mundo, todo el mundo me sigue. Cuando dicen yo, Dani ya está en el café, yo sé, y tengo 65 años y no estoy cansada. La juventud hay que ayudarla, hay que buscarla, hay que impulsarla, hay que llevarla al máximo, explotarla como si fuera una mina de cristales, porque si da. El diamante no se vuelve solo a una figura, tienes que pulirlo, tienes que darle una forma, llevarlo a una joya y sí podemos dar más. Aquí fue electa la nueva dirección de la Federación en la provincia, donde quedó como secretaria general María Elena Echavarría Carralero, y fue reconocida a la labor de 10 años como líder de las mujeres en esta región oriental, Rosmery Santi Esteban Lago. Más de 35 granmenses serán delegadas al décimo congreso, que tendrá lugar en La Habana en marzo de 2019. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.